José María, como director de la escuela, tengo que decirte que ahora después de esta comida copiosa y bien regada, mi confesión es que se me ha olvidado una de las cosas más importantes de esta mañana, que es que lo que he presentado, que son casas individuales para clientes muy precisos, con terrenos muy especiales, con condiciones que solo son posibles de mesurar cuando estás ya un poco maduro y eres capaz ya de darle sentido a la complejidad de un tema como este. Las casas particulares, estas chalets, no se pueden enseñar en la escuela, solo se puede enseñar lo que es mesurable. Y por lo tanto, la vivienda colectiva, aprender a saber distribuir bien, aprender a jugar con reglas estrictas y por lo tanto normas, son las únicas cosas que la gente puede llegar a aprender porque podrá incluso comprender dónde están sus errores, cosa que en estos temas que son tan abiertos y tan capaces de poder expresar el autorretrato de un autor, no pueden ser enseñados. Y eso yo creo, no sé, mándalo por streaming, pero que es que lo digas porque es que se me ha olvidado, claro, entrecansado. Y los golpes de sonido, y los golpes de sonido. Y por lo tanto, te agradecería que lo pasaras para que, porque, claro, también es verdad que no hablo con ignorancia de lo que es la enseñanza. En la vida se me ha ocurrido poner un trabajo como este. En cambio, hace, es muy llamativo y muy espectacular decir, que una casa para un artista de cobre, yo que sé, tachonao, o lo que sea, un poeta, un poeta, un poeta, un poeta, puede escribir en cualquier balcón, con un aire acondicionado, con una borbona de butano al lado. Eso no es arquitectura, arquitectura es el aprendizaje de un método profesional que es mesurado. Bueno, lo haremos llegando todo el frío. No sé si, me habéis hecho beber demasiado.